Vamos, ándale mi cuate, vamos Eso, los quiero a todos bailando Eso Muy bien mi mariachi Morelli, ándale Eso Deme un segundito De la sierra morena, cielito lindo Vienen bajando Un par de delincuentes, cielito lindo Hacen contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Si voy a cantar rancheros Quiero rancheros pa' mis sabores Este lunar que tiene cielito Lindo, bella muchacha Yo te lo sacaría Porque parece una cucaracha Ay, 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 ay Canta y no llores Lo que ayer dejé en tu alcoba Cielito lindo Son mis calzones Ay, 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 ay Estoy que explotó Si vas a almacenes Tía y ves calzones Cómprame otro Y pa' entonar rancheros Cielito lindo Yo estoy muy ducho Pero tomo Eucamiel Pues cielito lindo Yo grito mucho Ay, 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 ay Quiero más fama Por eso vine a Ecuador Pa' cantar Engranados Enviamas Eso pues Órale pues Órale pues Mi mano Órale, órale, órale